Bienvenidos al tercer bloque de Alfil TV, llegó el momento de dedicarnos a la política de la ciudad, a la política vecinal y hemos invitado a la Secretaria de la Mujer de Género, Diversidad y Gestión Vecinal de la Municipalidad de Córdoba, la señora Sandra Trigo, para conversar sobre los comicios que se vienen desarrollando ya desde hace algunos meses y que va a terminar el 18 de septiembre con la renovación de casi todas las autoridades de los centros vecinales de la ciudad. Bienvenida Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación, ambos, por supuesto. El gusto es nuestro. Bueno Sandra, un proceso largo, arduo, muchos centros vecinales, más de 300, ¿qué semblanza podrías hacernos de esta experiencia? Bueno, como experiencia, a ver, yo podría sintetizarla, o sea, de manera personal, en grandes y muy buenas sorpresas. Sorpresas porque en realidad sabemos que el vecinalismo en la ciudad de Córdoba siempre ha sido muy activo, muy militante, muy comprometido, pero la verdad que después de dos años de pandemia, bueno, con una innumerable cantidad de problemas que todos y todas hemos tenido, encontrar que al frente de cada uno de los centros vecinales y de los barrios fundamentalmente hay gente, hay vecinas, vecinos, hay una dirigencia vecinal tan solidaria y tan ocupada en la gestión vecinal ha sido una sorpresa, desde lo personal, desde lo personal lo digo, ¿no? Nosotros comenzamos por, por supuesto, a mí me convocó a hacerme cargo de esta secretaría que tiene distintas áreas que vos les mencionabas recién, una de ellas es gestión vecinal cuando el intendente Martín Charzora me convoca, lo hace específicamente pidiéndome algo que, bueno, lo tenía como, digamos, como una prioridad, ¿no? Y es que se democraticen todos los centros vecinales de nuestra ciudad, que por supuesto no pudieron tener, digamos, estas elecciones debido a la pandemia. Si pudiéramos hacer una comparativa con la experiencia de Mestre, ¿qué puntos destacarías? Bueno, yo, a ver, como secretaria, como funcionaria que tiene dentro de sus, digamos, competencias la dirección de centros vecinales, que es la autoridad, que tiene competencia natural sobre todo lo que es la cuestión vecinal de acuerdo a la propia ordenanza que regula los centros vecinales, digo, yo puedo tomar algunos datos, si se quieren, estadísticos, ¿no? ¿Qué me suministraron las personas que trabajan en la dirección de centros vecinales? Y si se quiere, fuera de cualquier connotación de tipo partidario, bueno, mucho menos electoralista, pero las cifras reales fue que durante ocho años, que fue la gestión del doctor Mestre, solamente en ochenta centros vecinales de nuestra ciudad hubo procesos electorales. O sea, hubo elecciones. ¿Y son, yo decía, más de trescientos? ¿Cuántos son los registrados? Exactamente, o sea, durante ocho años hubo proceso electoral, solamente en ochenta centros vecinales, y nosotros en dos meses estamos teniendo casi la totalidad de los centros vecinales, que son trescientos sesenta y uno, estamos teniendo proceso elector. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué supuestamente la gestión anterior no ponderó esta renovación y Jarjora decide hacerlo? Sí, a ver... Como para empezar a entender la relevancia que le da es la creación de una secretaría hacia abajo. Por supuesto. Sí, hay que ser extremadamente justos. Digo, yo cuando menciono ese número de ochenta no quiere decir necesariamente que los centros vecinales no tenían democracia, porque le estaría faltando el respeto justamente a la dirigencia vecinal. O sea, no, no, digo, tenían una modalidad diferente de acuerdo a los tiempos de duración de mandato que eran distintos. Entonces, normalmente yo estimo que se llegaban a acuerdos en cada uno cuando se producían esos dos años de renovación de mandato y solamente en ochenta centros vecinales se dio esta compulsa, digamos, porque debo ser absolutamente clara con estas definiciones. Lo que pasa es que en el caso del intendente Jarjora, que viene trabajando e innovando fuertemente en la gobernanza municipal y que tiene la participación ciudadana, tiene a la institución centro vecinal como una de las consignas centrales que tiene esta gestión. Entendió que era necesario brindar todas las herramientas, todas las formalidades que necesitan los vecinos para poder desarrollar libre y democráticamente cada uno de sus procesos electorales. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros cuando, bueno, yo asumo en esta secretaría el 29 de diciembre, o sea, soy concejal en uso de licencia, estaba en la sesión, él me llama, me convoca, bueno, inmediatamente me traslado, me voy, bueno, y me hago cargo de la secretaria. Estábamos con prórroga de mandatos y lógicamente no daban los tiempos para poder plantear en enero de 2022 todos los procesos al mismo tiempo. Entonces, se dicta una resolución prorrogando, digamos, hasta el 30 de abril todos los centros vecinales. Nosotros al 30 de abril de este año, ¿no? Ya teníamos la totalidad de los centros vecinales con mandatos vencidos. Entonces, ahí fue el quiebre de la cuestión. ¿Qué es lo que hicimos? A ver, exactamente. Podemos plantear que cada centro vecinal o que decida, digamos, si quiere tener elecciones o no, nos parecía bastante injusto y hasta arbitrar. Entonces dijimos, bueno, listo, que cumplan a rajatabla lo que establece la ordenanza y es que convoquen a las asambleas vecinales. De la totalidad de los 362 centros vecinales, 260 cumplieron, digamos, en término y nosotros tuvimos, la ciudad de Córdoba tuvo, porque no es un mérito solamente de esta gestión, la ciudad de Córdoba tuvo un desafío increíble y, bueno, que fue el lunes 30 de mayo y el martes 31 de mayo, tuvieron 130, se desarrollaron 130 asambleas vecinales y 130 asambleas vecinales en uno y en otro día. Esto, digo, tiene una dimensión muy grande porque tiene que ver con la responsabilidad del vecinalismo de la ciudad, porque fueron asambleas muy participativas, fueron asambleas que fueron convocadas para todos los vecinos y la verdad que un lujo, un lujo poder observar desde la política y fundamentalmente de la gestión pública que tenemos una dirigencia vecinal tan responsable y tan comprometida. ¿Y en materia de paridad de género qué observación hiciste? ¿Hay listas con más presencia femenina? El año pasado en el Consejo Deliberante se votó una modificación a la ordenanza que rige donde se establece la obligatoriedad en la, digamos, en la paridad, en la conformación de la lista, ¿sí? Y por lo tanto es obligatorio que todas las listas, que son 21, son 21 miembros, tengan el 50% de un género y el 50% del otro. Entonces, ahí hubo como una, digamos, como dos actitudes distintas, ¿no? O mejor dicho, pasaron dos cosas bastante extrañas, que también es bueno para destacarlo, ¿no? Había barrios donde el 100% de la dirigencia eran mujeres, entonces tuvieron que literalmente lo que nosotros decimos en las cargas reemplazaron, se cayeron, es un término que lo usamos mucho. Bueno, el 50% de las mujeres hubo que salir a buscar varones. Eso también, digo, habla de cómo se está evolucionando también en estas cuestiones que son tan trascendentales como es la paridad, la sostenibilidad ambiental, en estos conceptos y en estas consignas que son tan importantes para mejorar la calidad de vida de la gente. Hemos tenido eso y hemos tenido también, en sentido contrario, algunos, no voy a mencionar, por supuesto, no corresponde hacerlo, algunos barrios en donde había hasta una resistencia al respecto porque decían, ¿por qué tenemos que meter mujeres? O sea, hubo esto un poco. Muy bien. Pero bueno, la realidad es que nosotros hoy, la ciudad de Córdoba, fíjense este dato, la ciudad de Córdoba hoy tiene, de la totalidad de los centros vecinales, que como bien decías recién, el próximo domingo 18 de septiembre vamos a tener el último grupo, digamos, sobre 70 centros vecinales, 38 van con lista única y vamos a tener 32 elecciones, digamos. La totalidad, sobre esa totalidad, que son muchísimos, la mitad son mujeres y hay una cantidad enorme, no tengo el dato preciso, pero hay una enorme cantidad de centros vecinales que hoy son presididos por mujeres. Perfecto. Sandra, díjeme que me vaya a un costado del asunto, ya nos queda muy poco tiempo, pero ¿cómo se vivió la disputa partidaria que desde luego tiene su reflejo a nivel de centros vecinales? Bueno, yo, a ver, yo vengo de la política, milito hace, no voy a decir cuánto, pero hace mucho tiempo, y escuchaba con mucha atención recién las expresiones tanto de los dos, digamos, protagonistas que tuvo este programa recién, ¿no? Y yo pensaba que, a ver, es imposible, voy a usar un término que por ahí no es muy piola, pero es imposible descontaminar el vecinalismo del activismo partidario, es imposible. Ahora, si yo pedí como funcionario, o solicitamos, creo que eso Martín Yarllora es el que principalmente lo plantea, y por supuesto Juan Esquiareti, que nosotros debemos dejar de lado nuestras identificaciones y todo, porque hay momentos en los cuales el vecinalismo se tiene que expresar. Hubo tensiones, eso quiero decirlo, pero ahora, no perturbaron de ninguna manera, de ninguna manera, no solamente los resultados, sino también todo el proceso. Todo el proceso electoral, permítanme decir esto, porque también es bastante innovador, y esto se debe, digamos, también a legisladores que redactaron nuestra querida Carta Orgánica Municipal, que, bueno, personas muy, muy visionarias, Martí, por ejemplo, cuando planteaban, concretamente, que decían, a ver, nosotros necesitamos establecer claramente que dentro del vecinalismo, como una institución independiente, la única prioridad tiene que ser mejorar la calidad de vida de los barrios. Bueno, Sandra Trigo, hemos llegado al final, muy interesante todo el paneo de las elecciones en los centros vecinales. Gracias por la invitación. Vamos, despedimos a Sandra Trigo, secretaria de la Mujer, ya venimos con más.